Apenas exportamos 360 toneladas de cortes muy baratos, la mayoría es vísceras. Es un número muy, muy triste, muy pobre. Haber llegado a ese número implica estar tirando por la borda todo el trabajo que se hizo durante cuántos años, muchos años, desde que se empezó con el programa de exportación. Y esto viene sucediendo desde junio. Junio llegamos a más de 6.000 toneladas en un mes y a partir de ahí empezamos a caer 1.000 toneladas, 800 toneladas, 500 toneladas, 360 toneladas en octubre. Esos son números muy, muy bajos y que la verdad que no ayudan al sector. Y acá hay culpas compartidas, culpas del gobierno y culpas del sector privado. El gobierno desde el punto de vista de que tenemos un dólar muy atrasado, desde marzo se viene pisando el dólar y las cosas siguen subiendo, entonces somos caros en dólares. Y del sector privado, porque habría que haber tomado un recaudo para no caer tanto en las exportaciones. Teníamos que ver con un volumen de 1.000, 1.500 toneladas, porque los negocios que se pierden, las entregas no se hacen este mes, demuestran una falta de confianza hacia la Argentina. Y eso cuesta mucho recuperarlo. Entonces me parece que es falta de madurez del sector, es un sector joven en la exportación, y bueno, no estamos haciendo creo que bien las cosas. Pero es entendible las dos posiciones, la del gobierno y la del sector privado. ¿Qué factores influyen? ¿Están los problemas logísticos internacionales? ¿Está, decías, el dólar? ¿La inflación interna de costos? ¿Hay derechos de exportación además? ¿Serían esos los factores? El principal factor, o sea, yo lo divido en dos factores fundamentales. Uno externo, que es el tema de China, está oprimiendo los precios hacia la baja, y esto afectó a todos los mercados, razón por la cual todos los mercados tuvieron que acomodar sus precios de venta, pero siguen vendiendo. O sea, Brasil sigue aumentando sus exportaciones, México sigue aumentando sus exportaciones, Estados Unidos sigue aumentando sus exportaciones. Entonces, eso demuestra un acomodamiento a la situación mundial. E internamente lo que adelanté, que el dólar está muy atrasado, las cosas siguieron subiendo, y bueno, hoy tenemos un cerdo caro acá en Argentina, en dólares, comparado con el resto de nuestros vecinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!